En los montes de Eternia el poder reside y nadie lo perturbará Ningún mal se atreverá a desanfiar Los secretos de Orko, escritos en las estrellas Un legado eterno, sagrado y puro, sagrado y puro Un legado eterno, sagrado y puro, sagrado y puro Un legado eterno, sagrado y puro Un legado eterno, sagrado y puro, sagrado y puro Un legado eterno, sagrado y puro, 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 sag Gracias por ver el video. 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 Gracias.